¿Cómo se puede hacer una aproximación vigosquiana sociocultural al funcionamiento ejecutivo? Bien, aquí vemos a Vygotsky, muy joven él, con algunas en su oficina, y vemos en algunas de las sesiones de trabajo con algunas de las investigadoras en tareas de solución de problemas, con niños muy pequeños. Entonces, esta imagen es bien interesante. Entonces, hasta aquí lo que hemos dicho es que las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades y estrategias que permiten el control voluntario a través de reglas verbales. ¿Sí? ¿Eso está claro para todos? ¿O no? Además, hemos dicho también que las funciones ejecutivas coinciden con las funciones psicológicas superiores que propuso Vygotsky. Y cuando vemos la lista de Goldstein que les mostré hace rato, en esa lista hay varios componentes que se parecen a la lista que proporcionaba Vygotsky de funciones ejecutivas. Tales como control de la atención, control de las emociones, de las funciones psicológicas superiores. Vygotsky proponía que las funciones psicológicas superiores de la conciencia eran el control del comportamiento, la inhibición de la conducta, el control de las emociones, el control de la atención, qué y hacia dónde debemos atender, ¿sí? ¿Qué? El lenguaje, el control, no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, eso creo que eran las básicas que proponía Vygotsky. Creo que el análisis como semántico o algo así, no me acuerdo muy bien. Y en general, todas esas coinciden enormemente con la lista de memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, O sea, son casi las mismas cosas que nos mencionaba Goldstein hace rato, ¿no? Entonces, hay una similitud empírica y, en buena medida, semántica entre lo que son las funciones psicológicas superiores de Vygotsky y la lista de funciones ejecutivas de diferentes autores. Bien, y algo interesante de la propuesta de Vygotsky es que todas estas funciones no son universales, o sea, no todos los seres humanos tienen las mismas habilidades, no todos los seres humanos tienen por qué pasar de la misma forma una tarea de tipo Stroop, no todos los seres humanos tienen que tener el mismo desempeño en una tarea go-no-go, en una tarea de memoria de trabajo, en una tarea de dígitos en orden inverso, en una tarea de seriación, en una tarea de categorización, ¿sí? Sino que el desempeño va a depender enormemente de lo que en su cultura le han enseñado que es relevante, ¿no? Entonces, vemos una amplia, amplia variedad en lo que son las funciones ejecutivas a través de las culturas en términos de las estrategias, es decir, cómo se debe controlar. Hay, por ejemplo, hay culturas donde el control de las emociones lo hacen a través de metáforas, o a través de visualizaciones, o a través de parábolas, como la religión, o a través de cantos, o a través de historias. Entonces, a través de diferentes estrategias, por ejemplo, el control rítmico de la respiración a través de mantras, ¿sí? O, por ejemplo, el pensar, la visualización de una vela, o de un copo de nieve, ¿sí? O el pensar en un río, o escuchar unas olas. O sea, son diferentes estrategias como tú puedes controlar, desactivar o aumentar tus emociones, ¿no? Cada cultura tiene sus estrategias y son tan válidas como otras estrategias para controlar las emociones. Entonces, el control de las emociones se da a través de diferentes estrategias culturales, ¿sí? Son técnicas transmitidas oralmente, principalmente a través del oral, a través de generaciones, ¿no? Y modificadas y demás, y muchas las usamos ahora, y entonces ustedes, los muchos de ustedes que serán psicólogos hippies, entonces comenzarán a hacer clínica basada en mantras, y otros harán técnicas de meditación, y en últimas usarán técnicas de funciones ejecutivas o funciones psicológicas superiores usadas por otras culturas, ¿no? Otros que sean más tecnológicos, pues, dirán, no, yo quiero hacer neurofeedback, entonces utilizarán técnicas basadas en videojuegos. Entonces, ponen las personas a hacer un videojuego, pero, pues, es muy parecido a lo que hace la persona a través de cantar un mantra, o escuchar unos tambores, o unas campanas, o algo así, ¿sí? En últimas, la estrategia varía. El resultado es controlar tu cuerpo, controlar la fisiología de tu cuerpo, controlar cómo te sientes, ¿sí? Y, bueno, detrás de eso, pues, estará el significado que le das a la técnica y a tu vida. La enseñanza también varía enormemente entre sociedades, ¿sí? Como lo acabo de decir, en algunas se enseñan a través de, en templos, en otras se enseñan a través de, en iglesias, en otras se enseñan a través de un catequismo, en otras se enseñan a través de oraciones, o de horas de, ¿sí? O sea, esto ha cambiado también a través de la historia, ¿no? En otras se enseñan a través del habla, en muchas se enseña a través de la comida, por ejemplo, es muy importante. O ahora tenemos la escuela, ¿sí? Algo que comienza a pasar es que muchas veces la enseñanza en nuestra cultura se ha fragmentado porque algunas familias delegan la enseñanza de las funciones ejecutivas o de las reglas o del control del comportamiento a las escuelas y las escuelas, pues, pelean con los padres y, pues, en medio de todo esto van creciendo personas con problemas de control, de autocontrol, ¿sí? Que es lo que vemos ahora, toda esta explosión de personas insatisfechas, que no logran sentirse bien, que no logran ir con inatención, etcétera, ¿sí? En última, por otro lado, esas funciones son, también cambian los contextos sobre cuándo controlar, ¿no? Entonces, hay culturas donde, por ejemplo, se nos dice en un velorio tú no te puedes reír. Hay otras culturas donde en un velorio, pues, debes reír y bailar. Aquí se nos dice en clase todos deben hacer silencio, ¿sí? En otras no deben participar, bueno, pues, los contextos pueden cambiar. Y los valores sobre qué se debe controlar y qué no se debe controlar, ¿no? Incluso esto de los contextos, hay contextos donde tú no debes agredir, hay contextos donde se te exige que agredas, ¿sí? En una guerra o en un lugar violento o agresivo, ¿no? En un partido o en, bueno, etcétera. Y los valores también no son universales, todo esto cambia entre culturas, ¿no? Hay culturas donde desarrollar funciones de memoria de trabajo es súper importante, como en las anglosajonas y en nosotros también en medio de toda esta globalización y americanización se nos ha incluido que tenemos que tener una span de memoria de trabajo muy bastante alto, ¿sí? Y se nos mide la inteligencia y tenemos que rendir y competir y todo este, toda esta cultura basada en el yo, ¿sí? En esa colonialización de nuestros procesos de comportamiento y de mentales y hay otras culturas en las cuales, pues, esto no es tan importante. Por lo tanto, pues, no se les exigirá a la persona responder rápidamente ante todo y, ¿sí? Y estar compitiendo. Todo esto se adquiere por socialización, ¿sí? Y localizarlas en un error, en esta postura vigosquiana, es un error. ¿Sí? A pesar de que sí necesitamos cerebro y necesitamos un cerebro con un buen neurodesarrollo y necesitamos tractos y necesitamos comunicación entre áreas anteriores y posteriores y mediales y límbicas y corticales, no está bien decir que las funciones ejecutivas son el funcionamiento de la corteza prefrontal, ¿sí? Las funciones ejecutivas es un efecto y, en últimas, todo este circuito distribuido de control voluntario es el resultado de la socialización, no al revés. ¿Sí? O sea, las reglas sociales se adquieren y, en la medida en que se van adquiriendo, van permitiendo esculpir, construir, ¿sí? Hay grandes redes y estas grandes y complejas redes, ¿sí? Después favorecen nuestra adaptación al mundo social. Pero sin socialización, sin lenguaje, sin familia, sin colegios, no podríamos tener estas redes cerebrales. O sea, la anatomía no sería igual. Tenemos un cerebro de personas educadas en colegios y con familias reguladas, reguladas, y cristianas en su mayoría, ¿sí? Que facilite ciertas formas de control. No sé si está acá hay alguna pregunta o alguna opinión sobre esta aproximación bigosquiana a las funciones ejecutivas, si ya la han escuchado, si, ¿qué les parece? ¿Qué opiniones tienen, muchachos? Bueno. En últimas, todas las funciones ejecutivas aparecen dos veces, de acuerdo a la postura, a las reglas de individuación. Yo no las llamo internalización, me parece que el concepto internalización es una mala traducción de la teoría bigosquiana, dado que la palabra internalización, pues, se puede prestar para confusiones computacionales, ¿sí? Entre lo externo y lo interno. Yo creo que a lo que se refería, bueno, no creo, pues es así cuando se lee un poco la versión original de Bigoski, lo que él hablaba era que las normas culturales, las funciones psicológicas superiores, se individualizan, es decir, que primero se hacen socialmente con otros y luego se hacen individualmente a través de la práctica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la lectura. Por eso están todos estos ejemplos, están acá por eso. La lectura se hace primero con otros y luego se hace por sí solo, ¿no? Primero, la nominación de objetos y la categorización del mundo. Primero se hace con otros y luego cuando se aprende a usar la herramienta que es el lenguaje, la palabra se puede usar por sí solo, ¿no? Primero, acá, este cerebro no es capaz de nominar, de categorizar en la interacción diádica. Esta se va esculpiendo la neuroanatomía, la neurofisiología de este cerebro, para que después él pueda tener un cerebro similar al que tiene esa mamá o la profesora que sea capaz de nominar. Entonces, hay una doble individuación. Una individuación como un proceso de hacer lo que antes se hacía, o sea, conductual, y una individuación neural en términos de copiar o esculpir o reconstruir la neurofisiología y la neuroanatomía de la otra persona para poder hacer esa conducta de forma individual. Todo esto, pues, como lo digo, conlleva cambios del neurodesarrollo para manipular objetos con otros y, pues, en últimas, para asimilar las redes neurales de los demás. Y, en últimas, bueno, acá, las funciones ejecutivas serían las estrategias para usar objetos siguiendo las reglas culturales. Están en la forma de interacción y el diálogo social y las aprendemos a ejecutar como autoinstrucciones. Están así que si ustedes tienen un problema, ¿qué hacen ustedes cuando tienen un problema y lo están resolviendo? ¿Alguien me quiere decir? Cuéntame. Ay, me cansé de ver quién levantó la mano. Yo creo que hablar con uno mismo. Hablar con uno mismo, muy bien. ¿Y saben cómo se llama el aula autodirigida? ¿Cómo la llamaba Vygotsky? Juliana. ¿No? Me la bajaste muy rápido. ¿Quién fue? Juliana, ¿quién? Gómez. No, no me acuerdo cómo la llamaba él. ¿Lenguaje egocéntrico? Egocéntrico. ¿Sí lo han escuchado? Sí, 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 señor. Cuando incluso, no sé si uno de ustedes conduce, y ustedes van solos en el carro, manejando, y se pierden, y uno comienza a hablarse a uno mismo como una bola, ¿no? Ay, por acá es, por dónde es, como, sí, sí, sí. ¿Sí? O cuando ustedes no saben qué escribir o cómo hacer algo, o qué tomar, o qué decisión tomar. Muchas veces uno, exactamente, muy bien, Julieta, habla egocéntrica. ¿Sí? Entonces, el aula egocéntrica nunca se va, siempre está, y es un legado, es una función ejecutiva, es la forma como nosotros usamos las oraciones que aprendemos con otros para autocontrolarnos. ¿Sí? Y uno lo ve en los parciales, ¿no? Uno ve ya ustedes cómo se hablan, lo que no tenemos en los parciales presenciales, ¿no? Pero cuando ya se va acabando el tiempo, ustedes comienzan, y como era yo, lo sabía, y comienzan a hablarse. Muy bien. Este, hay una película que no sé si la han visto, es esta película de A Beautiful Day in the Neighborhood. ¿Alguien la vio? ¿Ninguno? Sí, son pocos cinéfilos. Muy juiciosos, se la pasan viendo, leyendo mucho sobre psicología. Entonces, es con Tom Hanks, ¿sí? Este señor es representado con Tom Hanks, hace un papel espectacular. Esto es basado sobre una serie, es sobre, como, sí, era como un tipo Plaza Sésamo, ¿sí? Gringo, de la década de los setentas, ochentas, creo. Yo nunca lo vi, pero, pues, decir un poco, y era súper popular en Norteamérica. Y este señor, con una voz muy pausada, muy melódica, y con títeres, pues, trataba de hacer como enseñanzas, así, muy Plaza Sésamo, ¿no? A los niños sobre cómo controlar sus emociones, sobre, bueno, y era súper famosa, ¿no? Y ya, y entonces, algo que me pareció a mí encantador de esta película fue, es una escena en la cual el señor Fred Rogers le dice a las personas esto. ¿Alguien me quiera ayudar a traducir esta frase que está acá en la pantalla? Yo, profe. Dale. Todo lo que es humano es mencionable, y todo lo que es mencionable puede ser más manejable. Exactamente. Miren que es el concepto de funciones ejecutivas bigosquiano que estamos hablando, ¿no? Todo lo que es humano es mencionable, es decir, es nominable, es puesto en palabras. Y todo lo que se puede poner en palabras puede ser controlado, lo podemos controlar. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de controlar nuestro comportamiento? Es ponerlo en palabras. ¿Sí? Y entrenarlo en palabras. Esto es el secreto de la clínica, ese secreto del desarrollo, ese secreto de una relación, ese secreto de estudiar para un parcial, ese secreto de muchas cuestiones de la vida, ¿no? Ponerlo en palabras para poderlo controlar. ¿Sí? En la teología muchas veces hacemos experimentos, y son cosas tan sencillas a ratos que otras culturas ya habían descrito, ¿no? Esto no es nada nuevo. ¿Sí? Bueno, entonces, veamos la escena rápidamente de Another Day in the New World para poder, para que ustedes la entiendan. Acá está. Yo les contextualizo, este señor está a punto de morir, es el padre como del protagonista de la película, junto con Fred Rogers, es un señor que no creía nada, como en lo que este es un periodista muy famoso, que tenía que entrevistar al señor Fred Rogers y no creía mucho en lo que él decía, sí, en su forma como tonta, estúpida, hablar como, y hablarle a los niños, y pues va a tener una transformación a través de toda la película, ¿no? Que es bien, bien, o sea, es muy buena esa película para que la vean. Le pongo subtítulos, creo que sí tiene. Ah, no tiene subtítulos. Entonces, tratemos de entenderlo en inglés. Eh, profe, creo que no se escucha. Ah, ok, gracias, 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 porque tengo que compartirlo con audio. Muchas gracias. Bueno, mis bilingües, pónganle cuidado para que ahora le puedan contar a sus compañeros qué es lo que sucede. Bueno, nos elopimos en Maui, así que estábamos ya en nuestro anilio. Yo hubiera ido. Estabas invitadas. Hey, Lloyd, él está embarazada por nosotros. No estoy brindando. Sé. Quizás deberíamos hacer una vacación de familia. ¿Qué piensas de eso, papá? ¿Puedo ponerle nosotras en el océano juntos? Oh, that sounds so nice. Christ, your honeymoon. Ah, come in. I'm still here. Todos se fían callados. Él es Fred Rogers. You know, death is something many of us are uncomfortable speaking about. But to die is to be human. Uh-huh. And anything human is mentionable. Anything mentionable is manageable. Anything mentionable is manageable. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el señor Fred Rogers ahí? ¿Alguien lo cogió? O en general, ¿qué es lo que dicen en la escena? María Paula. Pues, están hablando como de unas vacaciones en familia. Uh-huh. Y, pues, le dicen al señor que está muriendo que, pues, para la próxima van a ir juntos y él les dice, pues, mientras siga vivo, pues, cuente conmigo. Y todos se ponen incómodos y entonces ahí está el silencio y después Fred les dice que a las personas les pone muy incómodo hablar de la muerte, pero que la muerte es algo humano y que mientras sea humano, pues, todo lo humano es nombrable y mientras sea nombrable es manejable. Uh-huh. De nuevo esto, ¿no? Entonces, es la importancia del lenguaje de la palabra para, ven acá, acá están creando, alguien podría llamarle a esto una resignificación cognitiva, a propósito que creo que ayer murió Beck, ¿no? Sí, todos estos modelos cognitivos de clínicos. Eh, y en últimas es eso, es el uso del lenguaje para lograr el control de nuestras emociones aquí, de la tristeza que genera la muerte inminente de un ser querido. ¿Sí? La palabra entonces se convierte en un artefacto, en una herramienta muy potente, en un instrumento cultural para controlarnos, para modificar nuestro comportamiento y el de los demás. La usamos como sonido o signo visual. ¿Sí? Permite manipular objetos al nominarlo, que es algo que ya hemos dicho, ¿no? El habla sirve para controlar la conducta propia y la conducta ajena. ¿Sí? Y las palabras mentalistas como emoción, sentir, creer, pensar, atender, recordar, creer, querer, ¿sí? Hacen que la fisiología del propio cuerpo sea controlable, que la conducta misma sea controlable. Sí, yo sé que no existe tal cosa como un recuerdo en el cerebro, pero usar la palabra recordar le permite a las personas controlar sus propios mecanismos cerebrales para reactivar experiencias vividas anteriormente, ¿no? O sea, ahí es donde está la trampa, la trampa que nosotros en la vida cotidiana usamos para el control de nosotros mismos, para el control de los demás, palabras con significado mentalista. Eso no quiere decir que existe una mente, eso no quiere decir que hayan representaciones mentales, ¿sí? Simplemente es cómo la cultura ha creado estrategias para que funcionemos mejor, ¿sí? Y en últimas, entonces, controlar a través de la palabra hacia uno u otros lo que se piensa, se siente o se desea, son las funciones ejecutivas. Y esta sería un poco mi visión, esto es muy Diego León, ¿sí? pues no lo he construido solo, obviamente no hay visiones únicas y autónomas, ¿sí? Esto es lo que yo he ido construyendo a partir de los últimos años con, como les conté, una insatisfacción enorme con el concepto de funciones ejecutivas, ¿sí? Y dos, una aproximación durante mi doctorado hacia la postura, hacia las aproximaciones culturalistas vigostianas, ¿sí? Hacia una neuropsicología un poco más culturalista. Bien. Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna opinión, ¿qué les parece? ¿Qué les parece esta aproximación? Confusa. Diego, ¿puedes poner un segundo anterior diapositiva, porfa? Claro. Gracias. Bueno, Natalia, ya que me interrumpiste, cuéntame, ¿qué te parece esa aproximación a las funciones ejecutivas? O al control de la conducta en general, ¿no? Natalia. Natalia se fue. María Paula, cuéntame. ¿Qué? Dale, María Paula. ¿Yo, profe? Sí, ¿quién levantó la mano? Ah, no, Sebastián, está levantando la mano. No, es que a rato se pone loco el... esto. Sí, profe, buenos días. No, pues me pareció muy interesante porque pues yo mucho de lo que hizo de funciones ejecutivas es, eso, es como muy localizacionista y busca como generalizar mucho. Entonces, pues ya a través de pues de lo que tú dices de Igotzki, pues me parece que ya hace que lo otro sea muy complicado porque entra hasta como planteado en una palacia. Entonces, ahí es como ya a partir de ahí pues qué más se puede esperar. Y ya eso me parece muy interesante que en últimas toca como casi que no sé cómo reducirlo a cada contexto para saber qué hay y qué no y qué cambia. Exactamente. Aunque hay cosas como, vamos ahora más adelante a ir un poco a analizarlo un poco más en detalle. Bien, Julieta, cuéntame. Gracias, Sebastián, tienes interesante tu opinión. Julieta. Profe, pues esta postura de Igotzki me parece muy interesante. Yo el semestre pasado vi esta materia de Igotzki y pues es muy interesante saber cómo todos los procesos psicológicos no vienen de uno, como dirías tú, de uno mismo, sino todo está presente en la cultura y digamos desde el ascenso percepción hay trabajos que evalúan cómo diferentes culturas perciben diferentes formas, cómo interpretan el mundo de una manera distinta. Entonces, digamos que toda esta postura en contra de Piaget es muy interesante porque digamos que el profesor nos decía que un error que cometen los padres es como comprarle muchos juguetes a los niños y que estos jueguen solos con ellos y así creen que se van a formar, o sea, así creen que van a adquirir las habilidades que necesitan para el futuro. Pero en realidad lo que necesita un niño es de la socialización de los padres y no de como de de esa parte que es individual. Tienes toda la razón y muchas veces y esos son artefactos bueno, los juguetes serían como físicos. Hablemos ahora de algunos artefactos psicológicos como los conceptos de autoestima, autoeficacia, todo esto que nos han vendido de una cultura muy norteamericana, muy del yo, yoica, y que yo creo que es la responsable de la gran insatisfacción que viven muchos adultos que vivimos en esta medida, de la competencia, yo los llamo el parqueadero de todo este self, de los autos, y gran parte de la psicología se ha interesado en eso, así como hay padres que le compran juguetes a sus hijos para que sean felices, hay muchos psicólogos que se apropian de todo este tipo de conceptos pensando que las personas van a ser felices y no necesariamente, y hemos un entusiasmo demasiado en que las personas mejoren su autoestima, su autoeficacia, su auto, hay una cantidad enorme de esos conceptos, ¿no? Entonces, también nos permite replantear qué es lo que para mi cultura es relevante y necesitaríamos fortalecer, ¿no? No todas las personas son iguales y también, bueno, es bueno, muchachos, gracias. Bien, entonces, en últimas, las funciones ejecutivas pueden ser también interpretadas como habla individualizada, ¿sí? Una extensión del habla individualizada que facilita las funciones de organización y control del comportamiento, planificación de organización y control del comportamiento, ¿sí? Entonces, el habla usada en el control de las enteras para guiar la conducta entre otros, lo que yo ya lo he dicho, van leyendo ahí para no repetir lo que está en la diapositiva y en últimas, entonces, lo que hemos hablado, el habla durante la acción, es decir, el lenguaje egocéntrico facilita la regulación de la conducta y se ve como una transición hacia la adquisición de las funciones ejecutivas, entonces, esto que se ha visto en tantas experiencias brigosquianas con niños y que muchas veces cuando uno ve brigosquile, uno va y hace la réplica con niños y les pone tareas y que se esfuercen y comienzan a hablar mientras hacen la plana, hacen el dibujo, lo que sea, pues vemos cómo están adquiriendo, están individualizando las funciones ejecutivas, y esto, pues el habla individualizada, depende del contexto físico y social y las herramientas que las acompañan, entonces, siempre también hay una, están ancladas al contexto, y ese concepto de ancla al contexto es actualmente muy importante en las nuevas formas, en las nuevas vertientes de comprender la cognición, en esas posturas 4E de la cognición. Y bueno, y acá está el meme, ¿no? ¿Qué no les pase? Menos en clase, ¿no? No sé si ustedes se ríen de los memes que yo voy poniendo en la presentación, o no, es que esto, deberían ponerle risas, un botón de risas automáticas a las clases en Teams. La próxima, les voy a quitar todos los memes, si no, si alguien no se ríe con ellos. Bien, sigamos. Bueno, acá, esto. Gracias.